Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. ¡Es falta! ¡Bellenham! No dejaron venirse con todo, no lo piensan parar. Ahí la tiene, atención que puede venir el gol. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Falta nítida, infracción. Hay caras de preocupación por el jugador caído. ¡Bellenham! 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 Pinta el árbitro, falta clara, tiro libre. Pinta el árbitro, falta clara, tiro libre. Aleja el peligro por ahora, Mendy, Camavinga. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Mucha precisión ahora con esos pases. Tremendo marotazo del arquero. Qué buena atajada del uno. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Mendy revienta y le saca del área. Puede rematar. Atención. Otra oportunidad más. Gol, 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 gol. Golazo. Y a esta altura estar estirando la diferencia dos goles. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Gol, 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 gol. El encuentro está 2-0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente. Va duro bajo con esa barrida. Pasó muy bien. Buen timing por parte de ambos. Fidal acaba de extender su contrato con el club. No lo iban a dejar irse tan fácil, ¿no? Camavinga. Carvajal. Chaumene. Y a ver si meten una buena contra puede estar el gol. Qué buena pelota le pusieron. Ahí va. Oportunidad de gol. Messi abre muy bien la defensa con este pase. Esta puede ser interesante. Le da solo y se mete en el área. Gol. Otro gol, señoras y señores. Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. No le dieron tiempo nada a Aldo. Una contra letal. Antes de que la defensa pudiera ordenarse, la pelota ya estaba en el fondo del arco. Así es como se hace un contragolpe perfecto. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Rodrigo, estamos a 5 minutos del entretiempo. Carvajal tiene mucho espacio. Atención. Enorme cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Yo creo, Luis, que van a tener que revisar los zapatos a este muchacho. Porque era una jugada muy sencilla. Y terminó tirando, mira, una cosita. Una tibieza imperdonable. Cuando están lanzados al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Habrá 3 minutos de descuento. ¿Cómo se entienden estos muchachos? ¡Munciala! Fenomenal respuesta del arquero. Qué bien manejan el contragolpe. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Me parece que después de esta, nos vamos al descanso. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Pase largo entre líneas. El árbitro pita. Y es el final del primer tiempo. Durante el primer tiempo, hubo un claro dominador. Y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3 a 0 contundente para irse al descanso con el partido en el bolsillo. Bueno, los tres goles de diferencia dan la pauta de la gran actuación de este equipo durante los primeros cuartos de este equipo.